Ya está, es fácil, simplemente hay que saber a quién matar, cuándo matar, ya está, no tiene más, no tiene más, es una pura porquería, pero ya veis, no tiene más, no tiene misterio. Bueno, bueno, ahí lo que hay. Vale, vale, lo habéis visto, ¿no? Ya está aquí, ya está aquí el imbécil. Los imbéciles. ¿Me mata? Pues si no me mata, a seguir con lo nuestro. Eso te da, por cojones, ¿no? No me importa, ¿eh? Yo con tal de matar a los flechis aguanto lo que sea, que es de lo que se trata esto. Vale. Vámonos. Vámonos, he dicho. Y se apunto bien ya. Oye, vale. Y se apunto bien ya sigue la polla, ¿eh? Estaría muy bien, apuntar bien, ¿eh? Oye, eh... ¿Qué cojones de mierda pasa aquí? Me voy a morir. ¡Socorro! Oye. Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, ok, ok Vámonos, vámonos Ya está, ya está, ya está Ya, ganamos No saltes Vale, está bien Ya está, esto es El puto jefe este Esto es, ya está, no lo tiene más El jefe es matar Los flechis Esto es el jefe, esto es este puto boss Muertos los flechis Muertos los flechis, muertos todos Venga, un lanzacohetes Así para quitarle más vida así de golpe Que se entere No sé cuánta vida tiene este Pero broken ahí para Vamos Le da en el ojo Le da dos veces en el ojo, creo Está bien, sí me gusta Hay unos enemigos por ahí Que no voy a matar Porque para qué Para qué estar ahí perdiendo el tiempo Y que este cabrón esté Socorro Socorro No Por un momento Quiero que lo estoy quitando bastante vida O cómo está el asunto Abre tus ojitos Pues ¿Los abre? Sí Vamos a abrir Pues si no los abres Adiós Pues acaso me va a curar Ahí está ¿Qué me tira todo esto? Quiero saber qué me tira ¿Me tira algo especial? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Un lanzamines? Ada, por favor Gracias, pero Pero no hacía falta Enséñame tus ojitos Anda ¿Me los enseñas? ¿No quiere? No quiere Es tímido ¿Me enseñas los ojitos? ¿Vas a morir sin enseñarme los ojitos, verdad? Sí Definitivamente sí Bueno Se ha enfadado ¡Vamos! ¡Vamos! Coño tío, este es... No estoy quedando sin munición, eh, poco a poco ¡Socorro! ¡Socorro! Vale, 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 vale Ok, ok, ok Vale ¿Qué da, por cierto? Tengo curiosidad por saber qué da este cabrón Te da la Chicago ¿Pero qué coño? Te da la Chicago, el mierda ¿Qué dices, tío? Ah, no, no, no tengo el rifle para verlo bien ¿Qué dices, tío? Te da la Chicago, el mierda ¿Qué cojones? What the fuck Ahora que no me hace falta Bueno, es un detalle, en realidad Es un detalle de... Está bien, eh, en verdad, está bien Es original, eh Esta gente que está aquí esperándome No dices que escapa de la prisión Aguantan, eh Aguantan, eh ¿Qué potencia tiene esto? Diez Hostia, que joder de puta Que vida le han puesto a estos cabrones ¡Hala! ¿Quién está vivo? ¡Hostia! Murciano de Chicago, gracias Me tengo que ir, pero mato a todos Pues ya está, amigos Stream Conditions completado Stream Conditions Remaker Que era el mod ¿Uno de los mods? Sí, el que me faltaba, así De los míticos Para esta versión Sin trucos y nada Pasado Completado Buen mod Le faltan muchas cosas Que luego se añadieron Pero buen mod Disfrutable Eh... Desesperante en ocasiones Está bien Buen mod, sin duda Sí, joder Sí Hasta que no vamos hasta el final Esto no se acaba Dientes Bueno, amigos Se acabó el mod Stream Conditions Remaker Buen mod, la verdad Faltan cosas que Como he dicho Luego se han ido añadiendo Hay enemigos muy cansinos Se nota que han quitado luego Ciertos enemigos de ciertas zonas Porque no ayudaban A que el mod fuera divertido En algunas zonas Esa cantidad ingente De JJ's del final Es horrible Pero bueno Está bien el mod Es entretenido Tiene sus cosas Se nota que está Cuidado Está bien hecho Me ha gustado Me ha gustado No llega al nivel De los Del Life in Hell O Rising O del Del Arrange Pero está muy bien Se nota que Fue hecho Antes Por Luis Weber Y que Poco a poco Se ha ido como Pensando que venía mejor Y que venía peor Así que nada amigos Voy a aprovechar Este final de mod De este mod Que lo he hecho Muy despacito Creo que lo he subido En bastante tiempo O sea Ha durado mucho este mod Porque también he probado Otros por el camino Que he dejado a medias O otros simplemente Que he ido subiendo Y Y nada Solo No sé Los que me preguntan